Déjenme les cuento que el que tuvo un momento es un gran cantante, creo que el mejor cantante o puede ser el mejor cantante de este país, el señor Alejandro Fernández, que como es una de sus costumbres, abarrotó un palenque donde estuvo en León, Guanajuato, en las ferias más bonitas. Su hijo, Alex, el heredero, fue el invitado especial. Pero en redes sociales la gente que estuvo ahí asegura que se la pasó también, que se le pasaron las copitas, veamos. Alejandro Fernández se presentó en el palenque de León para ofrecer su primer concierto del año con la gira Hecho en México. Sin embargo, una vez más el potrillo dio de qué hablar porque aparentemente se le pasaron las copitas. El cantante estuvo acompañado de un mariachi integrado por 11 elementos, además de nuevos músicos e interpretó temas como Tantita Pena, Estos Celos, Hoy Tengo Ganas de Ti, Mátalas, Me dediqué a Perderte, Como Quien Pierde una Estrella, Canta Corazón y Nubia Viajera, entre otros. Y su hijo, Alex Fernández, fue el encargado de abrir el concierto, así como de interpretar a dueto Mujeres Divinas. Es la primera vez que me presento con mi papá en un palenque, bueno, oficialmente, pues, porque ya una vez lo acompañé así como de sorpresa, llegué y cantamos, y aparte me encanta este palenque. Mujeres, a mujeres tan divinas. El potrillo cantó por primera vez su más reciente sencillo, Inexperto en Olvidarte, pero la tensión de Cibernauta se puso en los momentos del show, donde el cantante hacía cosas inusuales o parecía tener la mirada perdida. Hermosa, estás pelita, ¿verdad? Me está viendo así, está... Ya no te tires el chupi. Vamos a ver qué tanto tiene. Si se la sabe, la canta. A pesar de esto, la gente abarrotó el lugar y nunca dejaron de ovacionarlo. El cantante no pudo evitar demostrar su emoción, y es que en vez de portar el traje de charro durante toda la velada, optó por usar una chamarra que le regaló una fanática, la cual tenía una imagen de su papá, Vicente Fernández, presente que agradeció en redes sociales. Con información de Luis Negrete, soy Fanny Contreras, y recuerda que solo aquí sale el sol. Híjoles. Pues mira, el problema es que cuando lo haga en su vida privada, como hemos comentado, pues que haga lo que quiera, ¿verdad? Pero en un palenque donde hay tanta gente, pues todo el mundo se da cuenta y todo el mundo trae un teléfono. Entonces esto, en vez de sumarle y abonarle a su carrera, creo que son puntos en contra por el respeto que debes tener al escenario. ¿Sabes qué? Yo siempre he coincidido contigo que no se vale que alguien pague para ir a ver este espectáculo, pero yo ya vi a un Alejandro Fernández herido, digámoslo así. O sea, se ve y supongo que lo tendrá que tratar. Yo supongo y opino sobre lo que estoy viendo. A un Alejandro Fernández, cuando estaba cantando con su hijo, o sea, de verdad se ve que no le está pasando bien. Quiero pensar yo que es por la muerte de don Vicente Fernández, por su papá, porque de verdad se ve que no. O sea, le ganó el sentimiento de haberse echado una, dos, tres, cuatro, no sé cuántas habrán sido, o con una. Muchas veces cuando estás así de mal, cuando estás así de triste, te gana. Y entonces eso es lo que yo vi en esta ocasión y ahí es cuando ya es difícil opinar. Que no está bien que le falte el respeto al público, porque siempre lo hemos dicho, pero sí vi a un Alejandro Fernández sumamente triste. Y es entendible. Alejandro Fernández, en mi punto de vista, es el mejor cantante de este país. Ojalá, Alex, estés bien y la gente que fue a León, de seguro se la pasó bien. No, eso sí. Y si no, que piden su reembolso, ¿no? Sí, claro. No, pues el concierto lo dio bien. Yo me refiero más bien como a su imagen pública. No, porque no terminaban las cámaras. No terminaba bien, pero pues ya a lo mejor todos andaban igual en el palete. Exacto. Así de ya, yo me pongo como tú. En el palete ya nadie nos damos cuenta. Yo me pongo como tú. Ay, Dios. Adiós.